Los dos tan diferentes y a la vez quizás tan parecidos que no sé si es que tal vez siempre hemos sido tú y yo de amor hipnotizados sin ningún pudor enamorados como dos adolescentes aprendiendo de la vida esta vida que es una oportunidad para amar me abrazarme, me abrazarme, me consentiré me consentiré, me sanas prohibidas, escrituras escondidas cuando estamos con amor a tú y yo de mi ser, de mi ser, de mi ser, de mi ser, de mi ser vené, de mi ser, de mi ser, vené, de mi ser, vené ¡Gracias! 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 ¡Gracias!